Yo no sé por qué razón no me dices que me quieres Aquí está mi corazón esperando tus quereres No me escondas la cabeza ni te pongas a colorar ¡Ay! Sóplame un beso y me enrojo Ponte celoso y ese es mi asojo ¡Sóplame un beso! Yo no soy de porcelana No me rompo si me aprietan al amor Nadie me gana Tiene cosas que me inquietan No me escondas la cabeza Ni te pongas a colorar ¡Ay! Sóplame un beso y me enrojo Ponte celoso y ese es mi antojo No seas tímido, mi bien Ven y dime lo que sientes Yo no sé por qué razón No me dices que me quieres No me escondas la cabeza Ni te pongas a colorar ¡Ay! Sóplame un beso y me abre un ojo Ponte celoso y ese es mi antojo Sóplame un beso y me abre un ojo Ponte celoso y ese es tu antojo Yo no sé por qué me enamoré De aquellas fotos que encontré Y que una tarde recorté No sé por qué Con esos besos de papel Acariciaste mi ilusión Y te entregué mi corazón Romance fue de papel Mi romance solo fue de papel Me da pena que queriéndote así Tu carita solo ríe, 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 ríe Soy de papel Mi romance solo fue de papel Me da pena que queriéndote así Tu carita solo ríe, 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 ríe Yo no sé por qué me enamoré De aquella foto que encontré Y que una tarde recorté Y que una tarde recorté Ay, no sé por qué Con esos besos de papel Acariciaste mi ilusión Y yo no sé por qué me enamoré Mi romance fue de papel Mi romance solo fue de papel Tu carita solo ríe, 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 ríe Besos, besos, besos de papel ¿Qué? ¿Qué?